hola bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión les estaremos mostrando lo que es God of War edición para coleccionistas y esto es como luce la caja por delante y esto es como luce por atrás aquí trae todas las especificaciones sobre lo que incluye que es la figura de Kratos y Atreus, el Steelbook, las figuras talladas de los hermanos Hulbra, un par de DLCs y el mapa aquí en las especificaciones el tema dinámico y otras cosas que traen los DLCs bueno y aquí al abrir la caja podemos ver que viene lo que es la caja metálica al abrirlo tiene un compartimiento que parece que trae el mapa y algo más y la figura por este lado bueno primero vamos a ver el Steelbook que es esta caja metálica viene muy bien tallada en la parte de atrás trae unas letras que aún no sé qué signifiquen que supongo que tiene que ver algo con el idioma del juego y aquí vienen unas tarjetitas con los DLCs otra cosa que también me gustaría mostrarles es el arte que tiene dentro de la caja está muy bonito, sí ya sé que le falta el disco pero lo primero que hice cuando lo tuve fue ponerlo a instalar pero vean qué bonito detalle bueno y aquí en el compartimiento trae esta cajita supongo que vienen los bonitos aquí el mapa y la litografía vamos a ver qué tal está bueno y aquí tenemos la litografía vamos a usar magia para acelerar esto y verla me gustó la verdad está bonita pero me hubiera gustado que tuviera no sé una cubierta brillosa en la parte de enfrente y aquí en la parte de atrás viene como una pequeña anécdota biografía que en lo particular la última parte me gustó mucho que dice creo que la primera cosa que dije fue esto es lo que vamos a hacer seguido rápido de un oh mierda cómo demonios vamos a hacer esto y este es el mapa la verdad siempre me imaginé no sé qué iba a ser como de papel o algo pero es de tela muy suavecita así como un tipo manter o sea está muy bonito bueno y aquí vamos a sacar a los muñequitos de su cajita bueno y así es como lucen ya fuera de su cajita vamos a observarlos en una forma un poco más rápida porque ya sé que todo sale porque ellos se mueren por hacerle una reseña de Chevalier en lo que es más importante la figura de Kratos bueno y aquí está vamos a sacarla de su prisión bueno y aquí tenemos la figura que les parece podemos ver los detalles de la salpicadora en sus zapatos, en su ropa el detalle de su armadura las canas en su barba la típica cara de Kratos enojado y al niño lo podemos ver que creo que se llama Atreus en español Atreus o como le quieran llamar podemos ver sus detalles también de su ropa aquí los detalles de su arco su flecha, su zapato también tienen la misma el mismo efecto de Kratos con su salpicadura ahora vamos a verlo por la parte de atrás el detalle del escudo igual de la ropa de Kratos ahí podemos ver al monstruo, sé que está pesando y aquí están los detalles de atrás de Kratos ¿qué opinan? la verdad está muy muy bonito Sony sí que sabe lucirse con sus detalles en sus figuras la verdad en lo particular la otra que ya había tenido es la de The Order y también tiene muy muy buenos detalles como esta bueno y esto es lo que nos ofrece esta edición coleccionista no sé qué les pareció a ustedes si les gustó o no por favor déjenmelo en los comentarios si les gustó el video también no olviden darle like y suscribirse a mis redes sociales para enterarse de qué otras cosas voy a hacer unboxing o que también me digan de qué otra cosa les gustaría que hiciera video bueno y pasaré a dejar mis respectivos saludos a mis amigos youtubers uno de ellos es YoNemesis otro es Silvecrono y el otro es Rob Garza también para mis compañeros de Twitch uno de ellos es Rulur Bayonetta y Kyuubi muchas gracias por su apoyo nos vemos en el próximo Bye Bye